No me animaba a ir al consulado, pero que me lanzo. Me dieron un curso de plan familiar donde me explicaron cómo elegir a la persona que cuidaría a mis hijos en caso de una detención. También me ayudaron a ser un poder notarial en caso de necesitarlo. Tú también, acércate al consulado. Están ahí para ayudarnos.